Entonces Canal 10 tenía la promoción aquella de Soy Celeste, ¿acuerdan? La campaña que llenaba a la platea olímpica. Entonces yo asociaba directamente todo ese movimiento, que además era llevado adelante por la hija del dueño del canal, que era la encargada de la campaña, con Tenfield. Porque era una alianza con Tenfield. Vos no querías hacer las promos. ¿Y qué pasa? La promo era que te daban un papel escrito, que vos tenías que ir y leer. Entonces yo me puse como una mula y dije que eso no lo hacía, porque no estaba dentro de mis obligaciones de trabajo. Tenía simultáneamente un par de situaciones familiares difíciles, que para mí implicaban necesidad del dinero y tomar una medida extrema podía llegar a afectar. Iba a ser pelota a mis padres, ¿sí? Y a mí me echaban del canal en ese momento. Entonces yo me planteé primero que no, que no, que no, y me llamaron por teléfono. Bueno, lo tenés que grabar y si no, el lunes pasa por contaduría. ¿Así nomás fue? Sí, fue así. Déjame pensar y te conté. Entonces lo llamé y le digo, ¿sabés qué? Lo voy a grabar. Dos cosas. Lo voy a grabar, pero con una condición. No voy a decir lo que vos me des y no voy a decir lo que yo quiero. Déjame ver, pero sería viable. Y la otra condición, la otra condición no es. Lo otro que quiero que quede claro es que no lo hago por mí, o si fuera por mí, así no lo haría. No lo hago por vos ni por ustedes, que les quede claro. Lo hago porque mi decisión afecta a otras personas. Me terminé bajando los pantalones, pero me moví un poco. Bueno, no, no, pero no es una bajada grave. Me refiero, tuve que negociar. Bueno, pero vos te lo escribiste, Mario. A ver, vamos a ser claro. Me terminaron haciendo el amor, pero no me quedé quieto. ¿Está? Fue así. Mi decisión no fue la que yo quería tomar. Porque si hubiese sido por mí, mi decisión no afectaba a nadie. Los mando a pasear. No lo hacías. Los mando a pasear. Les doblé un poquito la muñeca, pero se salieron con la suya. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque mi decisión no era exclusivamente personal. Entonces, todo relativo. Hay que ponerse en los zapatos del otro. Un año después vino la censura y te fuiste. Después me terminaron de chamblar. Tengo que pasar por contaduría. Pero bueno, al año siguiente fue. De acuerdo. Todo un momento complejo y una situación horrible. Pero a lo que voy, no es fácil resolver situaciones cuando las decisiones no dependen pura y exclusivamente de uno. Gracias. Gracias. Gracias.